Hola, hola. Bienvenidos a Emergente. Este programa se va a tratar de entrevistar artistas que han hecho su carrera por sus propios méritos. Los dejo muy invitados a todo lo que se viene. Ahora Cristobal nos va a contar de qué se trata este nuevo capítulo. Muchas gracias María Jesús. En este primer capítulo abordaremos la historia de Sebastián Hasta Nunca, diseñador chileno, emergente, el cual ha salido adelante por sus propios esfuerzos. Los dejamos muy invitados a todas estas historias que se vienen. Van a estar buenísimas y muy interesantes. Se lo quiero. Hola, en el capítulo de hoy tenemos a Sebastián Hasta Nunca, un diseñador de vestuario chileno, artista emergente, y hoy día vamos a conocer un poco de su vida académica y profesional. Sebastián, ¿cómo estás? Bien, ¿y todo? Bien, ¿todo bien? Oye, mira Sebastián, bueno, esto va a partir esta entrevista. Mira, Sebastián, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias nuevamente. Oye, mira, yo quiero que tú me cuentes a grandes rasgos tu vida. ¿Cómo ha sido tu vida? ¿Cómo ha sido tu crecimiento? ¿Cómo ha sido tu proceso académico y profesional? Claro. ¿Cómo tu camino en general para ser hoy día el diseñador de vestuario chileno? Mira, yo la verdad la considero, al principio me costó un poco, pero un tema de, a ver, con mis papás, como lograr que ellos consideran que yo, mi vocación estaba en el diseño de vestuario. Así que por eso la me costó un poco. Fue un proceso súper largo de, yo creo, dos años. Porque la carrera se consideraba como una carrera femenina, que no era como para una empresa. Entonces me costó ese proceso para tratar de ingresar. Pero una vez que estuve adentro, fue súper como fácil, fue algo como que no me costó. De hecho, me iba súper bien, me ha pasado súper bien como el proceso, en el aprender, porque yo llegué sin saber nada. Yo no sabía ni siquiera cómo coser un botón, como nada, nada. A mi familia, de hecho, mi mamá tampoco sabía nada. Así que, no. Fue súper rico, a mí ser, aprender como desde cero, y ver que las cosas se iban dando. De hecho, mis papás, en el proceso, se fueron dando cuenta que, que me iba bien, y de esto, como te comentaba, yo tenía que entrar a la universidad. Mientras estaba en la universidad, en el fondo estuve en una tienda, participé de vestiles, entonces fue algo que se dio, creo que súper natural, como muy orgánico. Por eso, como lo que se comentaba. Cuando entré a la carrera de diseño, tuve problemas, porque es una carrera que, supuestamente, la generación antigua, considera que es sólo para ser costurero, de lo que no se puede vivir, y que es sólo destinado para las mujeres. Entonces, es difícil como luchar contra el concepto, o la... el machismo, más que nada. Como que es un punto, como que yo decidí como diseñador, ya que uno tiene un cambio, como en el vestir general, uno también tiene que ser parte del cambio, como extremar un poco la manera de vestir, o al menos eso pienso yo. Como que uno como diseñador, también tiene que ayudar a que los... cambios en el vestorio del chileno común, como que se... se estilicen un poco, o sea, más entretenido. No sé, como si también yo empecé a vestirme, como... un poquito más jugador. Yo, de la manera en que me he visto, estoy comunicando, de manera... como más silenciosa quizás. No sé si tan silenciosa, pero en el fondo, yo comunico a través de mi vestir. Mi mamá siempre le mencioné que quería ser diseñador. No sabía bien de qué se trataba. De hecho, yo, por ejemplo, llegué a la universidad y no sabía ni siquiera coser un botón, nada, nada. Y de a poco fui aprendiendo. Me costó, claro, más que a mis compañeras, pero... muchas veces, como la imaginación y ese tipo de cosas, son las que... valen más quizás que la técnica, que se supedir a Atilium. Bueno, y a medida que mis papás fueron viendo que te iba bien, que había éxito en lo que tú hacías, fueron apoyándote a mí. Claro, o sea, yo era como, por ejemplo, al principio tenía que ir a comprar como, materiales, y ya después era como, no, yo te acompaño, o si no sé, tenía un vestirle quizás lejos, tenía que tomar medidas, ellos como que me trataban de facilitar un poco el camino. Al principio, entonces, era como el tema de la heteronorma que siempre se nos ha impuesto, el hombre de hacer esto, de cumplir estos cánones. Claro, o sea, mis papás esperaban que yo estudiara algo, ojalá que me diera como plata, porque pensaban que iba a terminar estudiando... Una carrera tradicional, o sea, y iba, y terminaba haciendo costureño. Esa era la visión que tenía en ellos. Ah, ya, pensaron que no... o sea, que estaba destinado a la pobreza, por así decirlo. Claro. Pucha, lamentable, pero qué bueno que te han apoyado a lo largo de tu carrera, y hoy día el diseñador, ¿qué es? Tu nombre es Sebastián, y de ahí sigue Hasta Nunca. Claro, lo que pasa es que yo cuando chico decía mucho Hasta Nunca porque era una persona muy empipática. Entonces, la persona que se acercaba a preguntarme algo era como, no, Hasta Nunca. Cacharín me iba, como, entonces, de ahí que quedé con ese apodo Sebastián Hasta Nunca. Y después, como que la universidad nos pidieron buscar un nombre, como para la marca, y a mí lo que me gustó y me llamó la atención era eso, como que traté de buscar como en el pasado lo que tuviera significado y fue simplemente como Hasta Nunca, es como una expresión que no hay como vuelta atrás, que es súper decidida, y eso es como lo que quería entregar como marca, como entregar quizás, el ponerte una prenda, un accesorio que te diera como la fuerza de decidir como, decidir todo lo que tú quisieras y no miras a tocar, es como eso. Entonces, por eso que decidí que fuera Hasta Nunca, como encontrarle un motivo a eso. Y más que nada con lo que he hecho como de drag, por así decirlo, es más que nada como desarrollar un poquito más eso. No tan así como un look femenino, como me hubiese gustado, pero es porque también estoy aprendiendo. Claro. Es todo un aprendizaje como taparse las cejas, usar corsé, hacerse el truco. Es un harto. Es todo, claro. Es como, es un proceso. Lo bueno sí es que el acceder a drag hoy en día es como que se puede a través del internet. Como que anteriormente uno necesitaba una drag mother como para aprender todas estas técnicas. Hoy en día como que todo está al alcance del internet y es mucho más accesible. Ah, eso es un tema que a mí me interesa mucho, el ser autodidacta. Hoy en día, ¿tú crees que todo el mundo puede aprender si es que lo quiere y se esfuerza? Yo creo que eso sí. O sea, si está la... A ver, creo que el internet es una herramienta que da para todo. Entonces, si está las técnicas que uno puede aprender y tiene las ganas, claro que sí. O sea, me agrada también que todo eso esté disponible en internet porque en el fondo creo que ojalá todos pudiéramos hacer como drag. Creo que es súper liberador, como que también uno lucha con las barreras propias como para tratar de ser una... Bueno, en nuestro caso quizás como una figura femenina que al final es como... Se supone algo peyorativo. Entonces, eso es algo súper positivo, como que quizás como hombre como para la sociedad descender un poco al ser femenino. Entonces, ahí, el simplemente hacer drag es como un método de lucha interna para todos y también extra. cuéntanos un poco de tu visión y la opinión de los diseñadores emergentes en Chile y sobre la moda también en general en Chile como del diseño actual. Creo que en relación un poco, yo comparo un poco con el siglo anterior que hubo diseñadores. La generación antigua creo que se vienen diseñadores súper potentes. Creo que las mismas redes sociales nos han ayudado a contactarnos entre nosotros. Así que conozco harto como mis pares. Estoy súper feliz de que por ejemplo existan puntos, por ejemplo, tiendas que nos agrupen. Creo que es súper importante eso. Creo que si queremos crear un mercado que nos empiece a agrupar. Porque es muy difícil empezar desde a uno. Creo que la unión es los esfuerzos. Más que nada, por ejemplo, en cuanto al proceso de creación creo que todos nos podemos retroalimentar. Entonces creo que eso en relación a la generación anterior es súper... Son un colectivo. Claro. O sea, tampoco se ha formado como un colectivo donde todos nos conocemos y así. Creo que los egos como que en relación al anterior como que se han sabido congenial. Y las redes, las redes sociales y la interconexión. Claro, yo creo que todos conocemos nuestros sellos o hemos hablado en algún punto, nos hemos escrapado en algún punto, así que... Y yéndonos en ese enfoque de los sellos, ¿cómo crees tú que son los sellos de cada diseñador emergentes, de los pares? ¿Cómo son? ¿Cómo lo... 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 ¿Qué te parece ser bueno? ¿Malos? Es que... Más allá... Hay un avance... No sé. Claro. Creo que hay mucha variedad en el día. O sea, antes solo se era quizás como... el diseñador se había como algo de alta cultura. Creo que ya un día eso cambia. Hoy en día uno puede encontrar diseño de autor de manera que se ve mucho más accesible a otro público, más urbano, y creo que hay distintos tipos de sellos. Ahora, no va en mí como decir cuál está bien o cuál está mal, porque creo que es muy interesante para la variedad, pero creo que sí hay un abanico interesante. Por ejemplo, hay personas que se dedican a restaurar prendas, tomar una prenda que son ya deshechas y tomar parte de ella para crear otra. Hay gente que simplemente tiene que decir, que estás más depurado y aplican al minimalismo. Entonces creo que es rico que ella como valió. Y ya mira, lo que estoy haciendo ahora por supuesto es por ejemplo el día de sábado tengo que venir con una clienta que quiere un abrigo y un yankar, por así decirlo. Entonces prefiero venir yo antes. Bueno, además tengo que comprar otras telas. Y así vamos directamente después al lugar y le muestro los diferentes tipos de telas que le podrían gustar. Además le muestro fotos, whatsapp y todo. Acá estamos con el CEO, estamos en la búsqueda de telas. Él está buscando una tela para su próxima confección que es un vestido para una clienta. Y yo acá me encuentro con una de las telas que a mí me llama mucho la atención. Me llama la atención porque yo siempre la veo, la he visto en los malls, en las calles, en la ropa de mi mamá. Yo no sé de qué se trata. ¿Qué es esto? Ya mira, la verdad está marcada con la paña de lana. ¿Cómo se lo pueden ver? Estas son... Estas son patrones clásicos donde las tramas, la manera en que se cosen para que se crea la tela, generan estos patrones. Estos son patrones clásicos que tienen un historial y que tienen un significado. Ahí se va. ¿Y qué? ¿Esto es como... el terciopelo o no? No, mira, lo que pasa es que las telas tienen distintos tipos de acabaduría. Entonces la manera en que tú las vas creando o la trama hace que se refleje la luz. Entonces, por ejemplo, esta es satinada. ¿Ya? Satinada. Claro, hay otras que son más, hay otras que son mucho más brillosas, pero eso se va dando con la creación, el tejido. ¿Y Sebastián, tus referentes en este camino desde pequeño, ¿quién te ha inspirado, quién te inspira y quién te inspirará? Son súper variados. Yo creo que, por ejemplo, a mi mamá me encanta el rojo, entonces como que yo heredé un poco eso de yo, un poco que el rojo para mí. Oye, a mí me encanta el rojo. Como que... Ojalá por mí a ser todo rojo, como que me encanta, como que sí. Pero también tengo referentes como, no sé, desde internet, por ejemplo, drags, puede ser, personas que simplemente se vistan en un estilo que es como que a mí me llama la atención, cantantes puede ser, personas en la calle, como que... Creo que ser diseñador no tiene que ser quedarse con cada uno en un solo punto. Se siente que no tiene que abrirse a todas más, y se cree que todas son inspiraciones. O sea, que... Podrías decir que la inspiración está en todas partes, ¿no? Sí. Eso es así, o sea, creo que así tiene que ser para no quedarse formada. Oye, bueno, ya estamos terminando el capítulo, te quiero dar gracias infinitas, o sea, genial, por acompañarnos, fue súper buena la entrevista, espero que ustedes también la hayan disfrutado, y bueno, gracias de nuevo. Muchas gracias, fue un gusto. Un gusto, Dios feliz. Y... Nos encantó conocer, a mí me encantó conocer, como perspectiva, todo el trabajo que haces, lo aprecio. Así que, bueno, eso. Y... Dile a las personas dónde te pueden seguir, conocer tu trabajo... Para que le sigan, pueden seguir en redes, ¿o Sebastián? Mira, a mí personalmente, con mi cuenta, Sebastián Hasta Nunca, mi marca es Hasta Nunca, de 16, en Instagram. ¿Embra, de decir, Hasta Nunca, o vos, Hasta Nunca. Bueno, les vamos a poner, les vamos a poner los links, para que se dirijan en Instagram las fiestas y tienen unas fotos muy bonitas, que yo mismo las vi, y dije, guau. Sí. Bueno, y eso. Eh... Nos vemos en el otro video. Chao. En el otro caso.